La cadena MD Chica S Radio informó este domingo que ha dado por terminada la relación de trabajo que tenía con la periodista Carmen Aristegui, luego de que la empresa informara que rechaza el ultimatum impuesto por la conductora para la reinstalación de dos de sus colaboradores. Lamentamos la posición de la conductora, pero como empresa no podemos aceptar condicionamientos y ultimatos de nuestros colaboradores, el diálogo, no se atiende imponiendo condiciones, sino escuchando a las partes y tratando de alcanzar acuerdos, informó en un comunicado. La empresa aseguró que la libertad de expresión se ejerce cabalmente en sus canales, pero que estos dos colaboradores fueron separados de sus cargos por haber comprometido el nombre de MD Chica S, sin contar con facultades para ello y sin haberlo consultado previamente con la administración de la empresa, en MD Chica S Radio, trabajamos en equipo, explicó, la cultura de nuestra organización gira en torno a ese concepto, por lo que las actitudes individualistas no tienen cabida en nuestro proyecto, y agrega, no podemos permitir que alguno de nuestros colaboradores pretenda privilegios en menoscabo de sus compañeros y mucho menos que pretenda imponer a la administración condiciones y ultimatos. Finalmente, la empresa dice lamentar el término de la relación laboral con Aristegui, y le deseo buena suerte en su desarrollo profesional futuro.